Una mirada hacia el pasado para no olvidar mis raíces ¿Has escuchado alguna vez de mi cultura y mis costumbres? Mi nombre es Luis, soy del clan Guarillú, indígena guayú vivo al norte de Colombia Esta es mi historia Asomaba el ocaso de la mañana y como todos los días salí a cazar para traer el alimento a casa Mi esposa atiende los quehaceres del hogar en mi espera y cuida de los niños Caminé varios kilómetros hasta cazar un animal y volver Una rápida labor gracias a mi experiencia Mi hijo mayor cumplía la edad necesaria para enseñarle las diferentes técnicas de caza Un día, mientras volvía de cazar, me encontré con un campo desértico Árboles talados por trabajos de minería Un ambiente desolador La causante de la deforestación presente Es una empresa que extrae minerales del suelo Se extiende hasta ocupar gran parte del lugar Causando la migración de la fauna Seguía practicando la agricultura y la caza Pero el lugar que alguna vez conocí Ya no era el mismo Ya no había árboles Las cuencas hidrográficas contaminadas Y el aire que respiraba ya no lo sentía tan puro como antes Consecuencias que dejó la extracción del suelo La empresa se convierte en una de las multinacionales más ricas del mundo Pero a su paso Es la causante de un cambio en el contexto de la familia Quienes ya no tienen acceso a los medios naturales de supervivencia Conduciéndolos a adaptarse a la vida occidental Asimismo, generando un gran impacto en el suelo, agua y aire del entorno comunitario Dejando en riesgo a las comunidades y un futuro incierto ¡Gracias! ¡Gracias! A la verdad es que se lo hagan de la vida occidental ¡Gracias! ¡Gracias!